Bueno, 41 años cumple nuestro Museo Provincial Andrés Guacurari, que es uno de los que tiene la Subsecretaría de Cultura a su cargo en distintos puntos de la provincia. Y es un museo muy caro a los sentimientos de todos los misioneros, porque aquí, en este espacio, en la ciudad capital, está la historia de misiones, la identidad, en todo lo que pueden observar quienes visiten el museo habitualmente. Así que, por eso, para nosotros es un placer festejar todos los años, recordar a quienes han aportado tanto profesionales como arqueólogos que han sabido llevar adelante este espacio y ponerlo en valor, y, bueno, es nuestro deber y nuestra obligación seguir para que esto continúe siendo difundido y preservarlo. Estamos cumpliendo 41 aniversario y hoy se transmitió, se proyectó, mejor dicho, la película Entre el Barro y el Cielo, que es sobre el rescate del patrimonio de la comunidad de Pozo Azul, sobre los petinguá, o sea, las pipas, que son un elemento ritual que aún hoy la comunidad sigue realizando. La idea de este rescate es llevado adelante porque mucha gente no conocía este objeto tan importante para la comunidad, o sea, no solo para esta comunidad, sino para la comunidad guaraní. Y, bueno, la idea era, queríamos contarles y mostrarles este documental que se hizo por Cultura Nacional. El museo es un museo histórico y arqueológico. Su acervo, la mayoría, provienen de excavaciones hechas por Rupu ya de la mayoría de ellas, y que fue la única arqueóloga durante más de 40 años acá en la provincia. Y, en realidad, ahí se exponen restos materiales de las culturas pasadas, desde hace 10.000 años hasta casi el presente. Los últimos sitios que tenemos expuestos son de 1940, 30, entonces casi que cubrimos toda la historia de misiones a través de estos restos materiales, que son los elementos que la gente utilizaba para su vida cotidiana. Entonces, bueno, mostrar toda esta historia a través de estos elementos y contar un poquitito de cada una de, digamos, de las historias particulares de cada uno de los grupos. ¿Los que visitan el museo tienen algún guía que les va contando sobre las historias? Sí, nosotros tenemos, digamos, las visitas son siempre visitas guiadas, así sea una persona o sea un grupo. La idea es que haya un acercamiento al visitante y dependiendo su interés, porque a veces les interesa más las culturas precolombinas o a veces la parte jesuítica o a veces la parte más actual, entonces nos abocamos a la necesidad de cada persona, digamos, o al interés de cada persona. También tenemos el programa del Museo de la Cocina, donde se hacen talleres también del rescate del patrimonio inmaterial a través de la gastronomía y ahí también la idea es rescatar el procesamiento del almidón de mandioca, que es, digamos, nosotros lo hacemos artesanal para que los chicos, porque lo hacemos muchas veces con alumnos de distintos niveles, entonces que los chicos aprendan y vean cómo se hace ese almidón y lo puedan hacer en casa porque es muy fácil y puedan después hacer o en vellú o chipa en su casa y se diviertan haciendo una comida que es muy nutritiva y muy regional también. ¿Cómo es el movimiento en el museo? ¿Las visitas son frecuentes? ¿Cuántos visitantes tienen? Mirá, dependen los meses. Obviamente ahora que estamos en vacaciones tenemos aproximadamente entre 40 y 50 visitantes por día. Obviamente que cuando no son vacaciones baja un poquito la cantidad, pero un promedio de 20, 30 visitantes por día. ¿Tienen visitas de colegios también? Ahora no, pero sí, en general sí, el resto del año sí tenemos, sobre todo porque vienen a los talleres del Museo de la Cocina y con el taller se hace una visita guiada al museo porque nosotros en ese taller trabajamos, o en realidad los objetos donde se hace el embellú y todo son materiales o de cerámica o de madera que son exactamente las réplicas de lo que ustedes ven en las vitrinas. Entonces, para que los chicos puedan entender que esas cosas que están en las vitrinas tienen una función y tienen una utilidad que hasta hoy en día se pueden seguir utilizando de la misma manera que hace 2.000 o 10.000 años. ¿Cuál es la importancia que le da usted a los museos a pesar de la actualidad, no con estos tiempos que vivimos ahora? ¿Qué rol cumple en la sociedad? Mira, el museo para mí es fundamental porque te cuenta un montón de historias, ya sea desde Bellas Artes, como desde Arqueológico, como Histórico, como los museos regionales en algunos pueblos muy pequeñitos en distintas ciudades, todos te cuentan una historia particular que seguramente hay algo que podés aprender o decir, ah, sí, mi abuelo me contó qué o mi tío me contó y vio y hizo. Entonces, siempre vas a tener una relación o algo en particular que te va a llegar porque alguien de tu familia pasó algo parecido. Museos de los inmigrantes que hay muchas veces en distintos lugares, todos, la mayoría de nosotros somos inmigrantes, entonces siempre te contaron una historia de cuando llegaron tus abuelos, tus bisabuelos, entonces todo eso siempre en algún museo, en alguna parte de la historia que te van a ir contando va a estar y siempre en algún momentito te va a tocar en algún puntito de tu corazón. Eso para mí es el museo, cualquier museo a los que vayamos. Y si es de Bellas Artes, obviamente las artes es muy importante para el desarrollo, sobre todo de los niños y de las personas, y también para generar mucha imaginación, tratar de entender por qué el pintor pintó eso y no otra cosa, cómo es la técnica. O sea, hay un montón de cosas que son muy importantes para el desarrollo de la persona también. Entonces, por eso para mí el museo es fundamental para el desarrollo tanto de los niños como de los adultos, porque a la vez los adultos pueden tener algo, una conexión más cercana con alguna de estas cosas que te decía anteriormente.